Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Agradeciendo la atención que sirvan de positar las señoras diputadas y los señores diputados. Estaremos discutiendo y debatiendo uno de los instrumentos de política económica más importante que tiene el país, el gasto. El gasto explicará las posibilidades de crecimiento en función de la inversión en infraestructura que se contenga en el presupuesto, explicará el desarrollo regional, abrirá las posibilidades de una redistribución social. El presupuesto de egresos de la federación para el 2024 lamentablemente no cumple con ninguno de estos propósitos. No estimula el crecimiento del país, no alienta el desarrollo de las regiones y se concentra única y exclusivamente a través de la transferencia social en generar condiciones de oportunidades que reconocemos, que acompañamos y que apoyamos. El presupuesto de egresos de la federación encierra lo que para el gobierno es importante, para cualquier gobierno, de cualquier momento, de cualquier color. Lo que es su prioridad, lo que es relevante en su diseño y estilo de política se encuentra en el presupuesto de egresos de la federación. Y el presupuesto de la federación que estamos discutiendo, este, refleja, por ejemplo, que para el gobierno no es importante las mujeres, cancelándole programas históricos y recursos vitales. El presupuesto de egresos de la federación refleja hoy que el campo no está entre sus prioridades, porque no va acompañado de un recurso significativo que acompañe la actividad productiva. El presupuesto de egresos de la federación refleja su falta de compromiso federalista, porque le quita en términos reales recursos a los estados, como Guerrero y Acapulco o como Veracruz y al resto de los municipios. El presupuesto de egresos de la federación, lamentablemente, sesga su alcance para convertirlo en un instrumento de política electoral. Y así lo estarán resintiendo los habitantes del país. ¿Por qué no vamos a votar por el presupuesto de egresos de la federación? Diputadas, diputados, porque encierra un sinfín de bolsas discrecionales cuyo destino presupuestal no está garantizado. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 34, señala que en materia de inversión los programas y los proyectos tienen que estar registrados en la Secretaría del Ramo. Aquí hay una cantidad importante de recursos que se están aprobando, que se pretenden aprobar y que no tienen ese registro, que serán bolsas discrecionales, bolsas discrecionales que podrían estar alentando la reconstrucción de los lugares que están hoy pasando mal momento por las contingencias climáticas, pero que no se definen, que se deja abierta la suspicacia. No podemos aprobar este presupuesto de egresos de la federación porque está presionando su condición constitucional. El artículo 73 de la Constitución Política define con claridad qué es lo que debe atender esta soberanía para aprobar una deuda pública. Y tienen que orientarse la deuda a obras que aumenten el ingreso o que permitan la reestructura de deudas anteriores o que pueda acompañar la política monetaria o que pueda acompañar condiciones de emergencia, según lo mandata exclusivamente el artículo 29 constitucional. La inversión física, la inversión total, perdón, de este presupuesto es de 1.1 billones de pesos, el tamaño del gasto es de 1.9 billones de pesos y el presupuestal de 1.6 billones de pesos. No aparecen 500 mil millones de pesos y esto refleja y con esto concluyo la principal preocupación que debería atender esta soberanía y es que el ritmo de gasto que estamos aprobando ya no tiene fuentes de ingresos recurrentes, se acabaron los extraordinarios y se sustenta en la deuda pública. Con este presupuesto el gobierno le falla al campo, al aparato productivo y al país. Por eso votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, diputado. José Francisco Llunes Zorrilla.